Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda con mucho cariño Bárbara Bermudo. Pamela se encuentra en una asignación especial, como siempre. Muchas gracias. Gracias a Jessy y a Joy en nombre de todo nuestro equipo. Los celebramos con mucho orgullo y que vengan muchos años más cargados de éxito y que ustedes estén en ellos. Rompe el silencio al cantante y actor venezolano Guillermo Dávila y habla del hijo que le achacan en Perú. Y desde Caracas, Eliangélica González nos presenta sus impactantes declaraciones y las hace en exclusiva. Ya volvemos y le contamos. Está súper divertido. Bueno, así está la situación. Como mencionamos al comienzo del programa, el caos es grande. Está causando esta ola de frío y mi querida Lindsay, cuéntame. Gracias Bárbara Pamela. Continuamos con esta cobertura especial del Super Bowl número 48. Y hoy nos encontramos listos para el Super Tazón, el entrenamiento del Tazón Latino número 8. Hoy no saben a quién me conseguí. Es todo un huracán y ustedes la conocen muy bien. Y Primer Impacto es nuestra querida Jackie Guerrido que viene a sacar la cara por Univision y también por Primer Impacto. Claro que sí, aquí me estoy preparando, así que vengo en representación de todo el equipo de Primer Impacto. Así que Gold Green Team, seguramente el equipo verde va a ser el ganador con esta gran campeona. Pero ahora qué tal si vamos a ver el resumen deportivo. Es todo en los deportes, pero no me voy a despedir sin antes pedirle un pronóstico a Jackie. Esos gritos es para mi equipo. Pronóstico de deportes no te lo puedo decir, eso lo sabes tú, pero sí las condiciones del tiempo, Dios mío, van a mejorar para el fin de semana para este super evento. Así que pendiente. Y esperemos que no caiga nieve. Es todo de nuestra parte. Ahora de regreso a Primer Impacto. Gracias, Lindsay. Saludos a Jackie. Jackie, por favor, estamos contando contigo, ¿ok? Bueno. Con sentimientos encontrados, se regresaron a sus hogares decenas de mujeres que viajaron desde Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos en busca de sus familiares desaparecidos. Después de muchos años, algunas ya saben dónde están o qué pasó con sus hijos, pero otras lamentablemente volvieron con las manos vacías. Bueno, le contamos que desde el 2006, estas madres de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y México recorren los caminos por los que transitan los inmigrantes y cada año varían la ruta para ampliar la búsqueda e intentar encontrar alguna respuesta.